Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un haul unboxing en colaboración con Aliexpress. Veremos qué productos me han mandado y las ventajas de comprar a través de su web. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Como ya sabéis, no es la primera vez que realizo compras en Aliexpress, ni por supuesto será la última. Pero sí que es la primera vez que compro a través de Aliexpress España. Diferentes tiendas o comercios tienen almacén en España y por tanto los envíos son muy rápidos. Cuando realizamos una compra tienen un tiempo estimado de envío de entre 3 y 5 días. Pero a continuación os voy a contar mi experiencia con los diferentes artículos que me han enviado y veréis que es incluso más rápido. Por supuesto, la ventaja de comprar en Aliexpress es que siempre tienen precios muy muy competitivos y calidad-precio inmejorable, con marcas propias. Os voy a dejar el enlace a todas las cosas que me han enviado, así como a esta web que estamos viendo ahora mismo, abajo en la caja de información del vídeo. Como veis tienen diferentes apartados, decoración, limpieza, productos para mascotas, cocina, herramientas y DUI, que evidentemente es mi parte. Y bueno, ya veréis que también me han enviado otra cosita de belleza que puede venir genial para el próximo Día de la Madre. Y sí, estáis a tiempo, porque ya os digo, el envío súper rápido y a precios extra competitivos. Bueno, que no me enrollo más. Vamos a abrir los paquetes y ver uno a uno todos los productos que me han enviado. Ah sí, se me olvidaba. También nos ofrecen un cupón descuento si hasta ahora no habéis hecho ni realizado ninguna compra a través de Aliexpress. Tanto si es en web como a través de la app. Junto con todos los enlaces os dejaré este cupón descuento para utilizar hasta el 30 de junio, si vais a realizar esa primera compra. Voy a comenzar con el desembalaje del primer paquete que me ha llegado. ¿Os dije rápido? No, súper rápido. Yo hice el pedido un jueves y el viernes ya lo tenía en casa. Y estáis viendo que en la web aparecía que tardaban tres días, pero no, no. De un día para otro ya lo tenía conmigo. Es una pequeña lijadora orbital que me va a venir genial en mis manualidades. Y así no voy a tirar tanto de taco de lija. Viene muy bien envuelta. La base exterior es de plástico y después una caja de cartón. Lo primero que saco es una bolsita con las instrucciones, que son muy básicas porque la máquina también lo es. Y nueve lijas con distintos grados de dureza para la máquina. Trae además nueve repuestos de lija en tres durezas diferentes, 120, 100 y 80. Y esta pequeña máquina tiene un ratón de escape de polvo. Esta pieza que se acopla por detrás para que directamente el polvo que genera el lijado vaya hacia atrás. Yo creo que le podemos acoplar una pequeña bolsa tipo aspiradora para que el polvo no se esparza por el aire. Esta máquina es muy básica. En el velcro que tiene en la base debemos pegar nuestra lija en función de qué debemos lijar más o menos dura. Un botón de ponerla en funcionamiento y ¡voilá! Mirad, bajo el sonido para que podáis escucharme. Y comenzamos a lijar esta pequeña caja que tengo por aquí. Ya veis que es bastante imperfecta. Ya habíamos trabajado con una anteriormente en el canal y en esa ocasión lo hice a mano. Y la forma de esta lijadora es estupenda. Porque con esta punta llegamos a sitios más inaccesibles. A todas las esquinas de cajas de madera y demás. ¡Madre mía! La de tiempo que voy a ahorrarme con esta máquina. Bueno, ¿y cuánto creéis que puede costar una lijadora así? Pues 18,34 euros. A mí me parece una ganga. Creo que voy a decir lo de se acabó el lijar. Vamos con lo siguiente que me han mandado. Junto con la lijadora Orbital recibí este otro paquete. También ponía que tenía tres días de envío y me llegó de un día para otro. Como veis está perfectamente empaquetado. Viene dentro de una caja de cartón. Y cuando lo abrimos se trata de un kit WorkPro de 276 piezas o herramientas para utilizar con la Dremel. A mí sin duda me parece un kit muy muy completo. Tiene de todo y ahora lo vamos a ver en detalle. Pero lo mejor es el precio. 13,96 euros. Viene todo perfectamente colocado en el interior de un maletín que además se puede colocar de pie o tumbado y tiene un asa bastante práctica. Tiene un poquito de todo. Tiene brocas para perforar, piezas para moler, de grabado, de pulido. Todo ello para diferentes materiales. Puede ser cristal, plástico, madera, cerámica, metal, piezas de limpieza. Y en las instrucciones que incorpora viene todo detallado. Con el número de piezas de cada cosa y para qué sirven. Así que si no sois muy duchos en el tema, yo algunas de ellas las desconocía, las buscamos y ya sabemos para qué. Si disponéis de una multiherramienta tipo Dremel, como es mi caso, este kit viene genial. Si necesitáis hacer un pequeño agujero, podemos hacerlo. ¿Que necesitamos cortar un trocito pequeño o pulir un trozo de madera? También lo tenemos. ¿Queremos grabar algo sobre cristal? ¿Por qué no? También tenemos agujas para grabar en cristal o en cerámica. Incluso para poder limpiar y pulir metal de una oxidación. No se me ocurre un kit mejor preparado. En el interior, como estáis viendo, todo tiene su lugar. Y facilita muchísimo encontrar lo que necesitamos. Además, las bases de plástico protectoras de la parte superior se retiran con facilidad para poder acceder a cualquier pieza del kit. Vamos a desengranar un poquito todo este material. Lo más importante es que viene con tres puntas adaptadas a los distintos tamaños de brocas o utensilios que necesitemos. Y ahora os voy a mostrar diferentes usos y pruebas que he hecho con este kit. Y claro, toca va a sacar la multiherramienta para probar si esto funciona. Y sí, sí, ya os digo, funciona perfectamente. Lo primero es colocar la boquilla adecuada para lo que voy a utilizar, que es la broca más chiquitita. Voy a recuperar unas piezas que tengo por ahí guardadas, realizadas en fimo. Busco una que me sirva para lo que quiero hacer. Coloco una base protectora debajo de la mesa de trabajo, no vaya a ser que tengamos un problema. Y hacemos el agujero. Si necesito hacer uno mayor, cambio la broca y agrandamos el círculo. Y si necesito hacer un pequeño taladro sobre madera y utilizar una broca más grande, sin problema. Cambiamos la boquilla y ya lo tenemos. Cambiamos la punta, ponemos una de las esponjas para pulir y podemos perfectamente pulir el fimo o cualquier otro material que necesitemos. Cambio de idea, quiero marcar o grabar cristal. Perfecto, utilizo una de las puntas de diamante, la coloco en la multiherramienta y para probar, en un vasito de yogur de cristal, marco una letra y con la punta vamos pasando para esmerilar. Y grabo el diseño elegido. Podemos hacer cualquier diseño, yo solamente os dejo una muestra. Esta vez no me he complicado. Cogemos una de estas agujas que sirven para las ruedas o lijas que veis por aquí, la colocamos en nuestra multiherramienta, abrimos el sistema que trae para poder colocarla y bueno, voy a probar un poquito en madera. Ahora mismo no estoy fijándome si la rueda sirve para madera, metal o plástico, es una prueba nada más. La paso por encima y estáis viendo que marco perfectamente la madera. En esta otra base puedo colocar pequeñas lijas adhesivas que también nos sirven para pulir, limar y lijar diferentes superficies. Estoy encantada con el kit de 276 herramientas de WorkPro. Estoy convencida que le voy a dar muchísimo uso. Los tres productos siguientes me han llegado en cuatro días. Pero os voy a contar el secreto, es que había un fin de semana por medio. Yo creo que de haber sido laborables probablemente hubieran llegado antes. No obstante, tenían un tiempo de entrega de cinco días, con lo cual es un día antes de lo esperado. Y voy a empezar por la herramienta más básica e imprescindible que puede haber en un taller de un amante de las manualidades como nosotros. Nuestra querida pistola de silicona, si es que vale para todo. Como estáis viendo, en este caso viene dentro de un paquete de mensajería y dentro de ese paquete cada cosa separada en bolsas individuales. Esta pieza que viene suelta es el pie que debemos colocar para que la pistola se quede de pie. Esta pistola es de 20 vatios, una potencia muy común. Y en la web encontramos diferentes opciones para poder adquirirla. Una es el paquete individual que estáis viendo, que incluye la pistola, muy importante, con encendido ON-OFF. Para mí es básico, para que no se recaliente, para no hacer un mal uso y un gasto excesivo de electricidad. Podemos encenderla y apagarla y tenerla a mano. Y cinco bastones de silicona de 7 milímetros, que es el diámetro de los tubos que debemos adquirir. Voy a introducir la primera barrita, a apretar el gatillo para que la barrita vaya introduciéndose. Y en mi caso me han enviado cinco paquetes adicionales con 10 barritas de silicona más. Y todo esto con un coste de 8,54. Pero ya os digo que la opción inicial, simplemente la pistola con cinco barritas de silicona, es incluso a un precio inferior. Claro, es que no os lo he dicho. Todo esto con gastos de envío incluidos. Yo no he pagado nada porque me lo envíen. Ni yo, que es una colaboración, ni vosotros, si hacéis el mismo pedido. Enchufo la pistola para que se caliente y comprobamos que funciona perfectamente. Cuarta cosita que vemos. Un rollo de papel tapiz adhesivo con una impresión en 3D. Os explico. Esto es un papel en acabado mate, plástico, que se puede lavar perfectamente con agua y jabón, imitando a la madera. De ahí lo de la impresión en 3D. Parece que fuera madera. Vamos a desembalarlo. Es muy rígido, viene envuelto en papel de burbujas y me lo han entregado tal cual. El tamaño del papel son 45 centímetros de rollo por 6 metros. Y hay disponibles diferentes diseños y colores. El diseño que yo he escogido es madera en tonos blancos muy claritos. Y el acabado no es nada brillante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí, que grabo vídeos, me va a servir para forrar, por ejemplo, la mesa de trabajo y tener una base luminosa, clarita, que imita a la madera para trabajar en ella y grabar mis vídeos. Y sí, estáis viendo, he forrado una pequeña mesa de Ikea que está toda picoteada porque han estado los niños jugando con ella y así he alargado su vida de uso. Pero se me ocurre, con este o con cualquier otro diseño que disponen en la web, forrar, por ejemplo, un frontal o una pared en la cocina o un baño y darle un aspecto completamente diferente si es que ya estamos cansados de lo que tenemos. Y con una ventaja, si nos cansamos, lo retiramos y colocamos otro. Y si se ensucia, le pasamos un paño húmedo con agua y jabón y se limpia perfectamente. Se me olvidaba. Todo este rollo son 11,59. ¡Ups! Llegamos al último artículo que me han enviado. Este va a sonar un poquito raro porque, mirad, vamos a abrirlo y descubrir la sorpresa. Viene perfectamente empaquetado, plástico en la parte exterior y una caja de cartón. Y al abrirlo, ¡uf! ¡Cuántas cositas! Mirad, mirad. Voy a sacarlas todas y vamos a desengranar que es todo esto. Pues sí, muchos de vosotros ya lo habéis adivinado. Es un kit de manicura con lámpara de luz ultravioleta de 114 vatios. Y voy a colocar y sacar todas estas pequeñas cositas y continuamos. Cada pequeña cosita está envuelta de manera individual. Y esto grande de aquí es la lámpara de luz ultravioleta que sirve para hacer la manicura semipermanente. Pero vamos paso a paso. Yo sinceramente soy un desastre con las uñas. La manicura convencional no me dura ni un par de días. Por eso os habréis dado cuenta que en muchos vídeos aparezco con un color al inicio, de la manualidad, otro hacia la mitad y a lo mejor incluso un tercero al final. Es que evidentemente, aunque uno monta los vídeos y duran unos minutitos, la manualidad siempre tarda un poquito más en realizarse. Y a mí desde luego no me dura nada. Voy a probar esta en concreto a ver qué tal funciona. ¡Que me enrollo! Vamos a ver todas estas pequeñas piezas para qué son, que incluye todo este kit completo y que el precio es lo mejor. 24 con 23 euros. Y aunque asusta un poco ver todos estos productos y materiales, ya veréis que es muchísimo más fácil de lo que parece. Y cada cosita tiene su función. Ya he desenvuelto todas las cositas que venían. Yo de entrada me he quitado el esmalte de uñas, porque pretendo hacerme la manicura. No lo voy a grabar, porque creo que es un proceso que no tiene nada que ver con el canal. Pero sí quiero probar que realmente funcione. Y después veremos el resultado. Una vez os muestre todas las piezas que nos han enviado dentro de este paquete. Bueno, voy a empezar por las distintas pegatinas decorativas. En dorado, estas son blancas, a ver si... Estas son nacaradas, blanquitas, que yo creo que tienen un poquito de purpurina. Y estas son diferentes guías para las uñas. Tanto estas como estas otras en dorado. Más cositas. Esto es para hacer uñas de gel. En tres modalidades diferentes. Rosa, blanco y transparente. Vamos a continuar, por ejemplo, con las limas. Mirad, diferentes limas. Este pequeño kit incluye un corta uñas. Esto es para las cutículas, para empujar las cutículas, cortarlas. Y para ayudarnos a retirar el esmalte UV cuando ya deseamos quitarnos un color y ponernos otro porque se ha estropeado o se ha dañado. Y un pequeño pincel. Estas esponjitas de aquí, todas ellas, son toallitas que vienen impregnadas con el gel de acetona pura para quitar después el esmalte. Y se utilizan estas pequeñas toallitas con esto que estáis viendo aquí. Esto se coloca la esponja alrededor de la uña, se coloca esto así, de manera que podemos seguir funcionando. Ya no se mueve. El quita esmaltes actúa, hace su efecto y después retiramos. Y podemos retirarlo a almohadilla. Esto todo el mundo lo conocemos, es un cepillo para limpiar las uñas. Esto es para hacer la manicura en los pies, es un separador de dedos. Y esto que veis aquí es una herramienta para tallar y pulir las uñas, para tratarlas. Vienen con unas instrucciones, tiene una potencia variable y viene acompañado de las agujas necesarias y guías para poder hacer trabajos de pulido de las uñas. Vamos a enchufarlo y veréis que tiene diferentes velocidades. Y esto básicamente es como lo que vimos anteriormente con el otro kit. Mirad, esta guía es para todas estas lijas de aquí arriba. No vamos a trabajar esta, vamos a colocar por ejemplo esta otra. Empujamos, colocamos y cerramos hasta abrir el clic. Y a continuación enchufamos a la luz. Y mirad, ahí está arrancado y va cogiendo velocidad según vamos moviendo la rueda. Podemos ir a mínima o ir subiendo hasta apagar. Y utilizar las diferentes puntas que vienen incluidas, junto con las lijas. Pero esto es para las uñas de gel básicamente. Más cositas. Esto es un tratamiento para las cutículas junto con aceite. Mirad, abrimos aquí y tachá, sorpresa, creíamos que habíamos terminado. No, no, vienen unas pinzas para coger y manipular estas pequeñitas piezas. Por ejemplo, los palitos de naranjo, esta herramienta para cortar las cutículas y el cepillo para dar por aquí y reblandecer. Continuamos con pequeños adornos brillantitos de colores, chiquititos, en diferentes colores, en distintas gamas, azules, rojos, morados, negros, transparentes. Son pequeños brillitos que podemos colocar y pegar en nuestras uñas. Y estos de aquí que son un poquito más grandes. En este caso ya no son brillitos, son metalizados. Tenemos chapitas circulares, cuadradas, en forma de estrella, doradas, plateadas o negras. Y todo esto lo podemos pegar con este pegamento para uñas que viene incluido. Más adornitos para las uñas. Foil adhesivo. No sé si lo veis. A ver el brillito que tiene. Tiene un brillito tornasolado. Esto se suele colocar en la uña para darle un pequeño puntito de luz de manera transversal. Son de un milímetro. Ambas son exactamente iguales. Otro adornito más para las uñas. Y por último, este tipo de manicuras llevan tres productos estrella. Que son estos que estamos viendo aquí. La base, imprescindible en este tipo de manicuras. Los colores. Ahora veremos a ver qué colores son cada uno. Ya sabéis que es una resina que reacciona con la luz ultravioleta de la lámpara que vamos a ver a continuación. Por eso los envases son negros y no podemos ver qué color va en el interior. Ahora intentaremos comprobar qué colores corresponden a cada número. Y por último, el barniz o top coat. Que sirve para darle el acabado final a este tipo de manicuras. Yo creo que es un set muy completo. Viene un poquito de todo. Tanto si queremos iniciarnos en realizarnos las uñas semipermanentes en casa. Si estamos hartos de la manicura convencional. Si nos ahorramos un tiempo haciendo este proceso en casa, sea por lo que sea, yo creo que puede resultar un regalo ideal ahora que llega el día de la madre. Y este, junto con los colores, es la base imprescindible para este kit. La lámpara de luz ultravioleta. Sin esta lámpara no haríamos nada con toda esta manicura y todo esto. Pero bueno, ya sabéis que a mí también me va a venir bien para trabajar la resina UV que utilizo para hacer manualidades, bisutería, etc. Viene con el adaptador a la luz, sistema europeo por supuesto, lo encendemos, se ha visto en pantalla que se ha encendido el tiempo, meto la mano y automáticamente se enciende y empieza a pasar el tiempo. Ahí no hay un control de tiempo. ¿Queremos control de tiempo? Podemos darle 10 segundos, 30 segundos o 60 segundos. Según lo que necesitemos, en base al producto que estemos utilizando, le podemos dar más o menos tiempo. Y la luz se reparte por igual dentro del interior de esta lámpara. Retiramos la mano y se apaga. ¿Queremos darle 30 segundos? Metemos la mano, damos 30 y comienza a contar una cuenta atrás. Y con el doble clic o el double power podemos encender o apagar. Yo creo que es muy sencillita, muy básica y tanto si nos hacemos las uñas como si la utilizo con la resina para hacer bisutería, me va a venir genial. Para finalizar la presentación de este producto y como os avanzaba anteriormente, me he hecho la manicura. Por supuesto, yo sé que no está perfecta, pero desde luego para ser mi primera vez estoy bastante satisfecha. He utilizado un poquito de foil e incluso me he atrevido a pegar unos pequeños brillitos. Y ya de paso he colocado unas pequeñas etiquetas en los envases para saber qué color corresponde a cada número. En una cartulina blanca he ido colocando los números y los colores, los he introducido dentro de la lámpara para que se fijaran. Y después los he colocado por la parte de atrás del envase. Y podéis ver un poquito la variedad de colores que vienen en este kit. Se me olvidaba, existen diferentes kits con más cantidad de colores. Y ya está, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Os recuerdo que os dejaré todos los enlaces a estos productos y a la web principal abajo en la cajita de descripción del vídeo y fijados en el primer comentario. También que tenemos un descuento de 4€ si realizáis una primera compra a través de Aliexpress, tanto en PC como en la aplicación móvil. Y el cupón es válido hasta el 30 de junio. Podéis contarme cuál es vuestro artículo preferido y ya me despido. Nos vemos este jueves con una nueva manualidad. ¡Chao!